Nos encontramos aquí para conversar un poco sobre las actividades que realiza el museo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Esa es una relación que lleva muchísimo tiempo. ¿Por qué? Algo nos dice esta sala en la cual nos encontramos. Estamos ubicados en la sala 5, donde se encuentra la reserva visible de la colección etnográfica de Alicán, que inicialmente, cuando vamos por allá a finales del siglo XIX, era una colección que pertenecía al Museo Nacional de Colombia. ¿Qué es lo que ocurre? Hacia la década de 1930, hay un conjunto de cambios en la gestión cultural del país. Se empiezan a crear espacios para la antropología, para la arqueología, y el Museo Nacional decide entregarle estas colecciones a lo que sería, primero, el Servicio Arqueológico Nacional, allí van las colecciones arqueológicas, y en 1941, y unos años después, pasarían las colecciones etnográficas de Alicán. Bueno, eso nos pasa, digamos, a otro tema que nos lleva a hablar de esta vitrina que tenemos hoy en día, con la exposición de Canastos, Refranes y Arenas. Acá lo que nosotros buscamos un poco, digamos, dar cuenta es de la historia de cómo ha sido representado el campesinado en nuestro país. ¿Qué historias han construido alrededor del campesinado? ¿Cuáles son las narrativas? ¿Cuáles son los discursos? Día a día, el campesino es parte fundamental de la vida de todo nuestro país. O sea, sin lo que hacen nuestros campesinos, nosotros no podíamos comer, no podríamos vestirnos, no podríamos incluso movilizarnos. Pero el gobierno, digamos, no siempre ha tenido, digamos, muy presente ese lugar del campesinado. A lo largo del siglo XX surgieron diferentes estrategias para visibilizar e incluir el campesinado, incluso para generar políticas particulares que vienen o dependen de la misma movilización y de la gestión propia del campesinado en diferentes regiones del país. Vamos primero, digamos, a este momento de acá. Nosotros tenemos justamente una sección que partió por allá en la década de 1940, cuando se crea una unidad que se llama la sección de Cultura Popular, en lo que hoy en día conocemos como Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, que en aquel entonces se llamaba la División de Bellas Artes, ya sea parte del Ministerio de Instrucción Pública. Ese ministerio, que tenía a cargo tanto la gestión cultural como la educación del país, busca una forma de relacionarse con las escuelas normales superiores, los docentes, los normalistas. ¿Qué es lo que ocurre con la sección de Cultura Popular? Dicen, mire, tenemos que empezar a identificar cómo viven los campesinos, qué productos tienen en cada una de las regiones, cuáles son los bailes propios, y deciden hacer lo que se conoce como la encuesta nacional del folclor, que es este, digamos, librito que estamos viendo en esta parte de la vitrina. Esa encuesta nacional del folclor fue remitida a los directores de muchas escuelas normales del país. Era una forma de empezar a visibilizar las prácticas campesinas y que incluso se dieron la definición de su vida, de sus tradiciones y costumbres desde su propia vivencia. Todas esas encuestas fueron remitidas a Bogotá, donde había una comisión, la Comisión Nacional del Folclor. ¿Qué particularidad tenía esa comisión? Participaban personas como Luis Alberto Acuña, muy reconocido por su obra artística, por ejemplo, en nuestro país, musicólogos como Andrés Pardo, entre muchos otros que fueron como los primeros folcloristas. Es en esta época cuando se empiezan a publicar y hacer registros fotográficos, como los que estamos viendo acá, de la vida del campesinado. Claro, esto no quiere decir que efectivamente se generasen políticas para el mundo campesino. Ese intento de visibilización estatal se va a fortalecer en la década de 1960 con un conjunto de ejercicios que yo creo que muchos los tenemos presentes porque quizás hemos estado en ferias y fiestas populares. Seguro conocerán de pronto toda la relación de las flores, los carnavales, el bambuco, los sanjuaneros, toda esta música, digamos, lo que empiezan a generar en la década del 70 es la creación de estos carnavales y fiestas. Algunos estaban enraizados justamente en esa tradición y en ese saber propio, o sea, tampoco es que se crearan sobre la nada. Nosotros acá justo lo que estamos viendo, por ejemplo, son algunas fotografías, algunas postales que hacen parte del primer congreso del folclor que tuvo lugar hacia 1961, 1959. Fueron en estos años en que se reúnen en una ciudad que para los folcloristas es muy importante, que es Ibagueno, la ciudad musical de nuestro país, y empiezan a generar estos encuentros donde, digamos, se convoca a grupos locales para hacer, digamos, esta movilización y esta visibilización de las prácticas populares, principalmente danza, música y todo lo que hoy en día incluso seguimos viendo en nuestros carnavales y en nuestras fiestas a lo largo de todo nuestro país. Y eso nos lleva un poco a nuestra última sección, y es que al lado de esos procesos de, digamos, de reivindicación que son muy narrativos, o sea, que lleva mucho como a la visibilización del campesino a través de ciertas prácticas, hay todo un movimiento campesino que se gesta desde las montañas, ¿no? Que se gesta desde las necesidades de una búsqueda por la tierra, de un reconocimiento del derecho de estas propiedades y demás. Y esto nos lleva, por ejemplo, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, donde ya nos ubicamos en la segunda mitad del siglo XX, donde hay un proceso bien grande de titulación, de legislación en torno a estos terrenos, que aún hoy en día no han terminado. Así, digamos, vamos un poco a lo que se intentó desde el siglo XX, que es la definición del campesinar. O sea, para que el campesino cuente, tiene que ser contado. Esta va a ser una de los lemas que tiene la organización campesina en el censo del 2018, y solo realmente por eso, desde este momento, es que aparece una regulación y aparece identificado plenamente como sujeto. Pero, claro, esto tiene pros y contras. ¿Cómo podemos definir a un campesino? El Instituto Colombiano de Antropología, con un conjunto de organizaciones, hace algunos años, creó un conjunto de documentos, como este que vemos acá, que es la conceptualización del campesinado en Colombia. Este es un ejercicio que intenta caracterizar a un campesinado que es diverso, un campesinado que no solo está relacionado con la tierra, sino que está relacionado también con recursos acuíferos, con recursos marítimos, un campesinado que también ha sido víctima de procesos de desplazamiento, entre otros. En realidad, ¿el campesinado quiénes son? El campesinado son muchos. El campesinado es un conjunto de actores y de poblaciones que está muy de la mano con la realidad histórica de nuestro país.